Bueno Paquillo, subcampeón de España de Triathlon Cross y encima en tu tierra, ¿qué más se puede pedir? Pues haberlo ganado, pero bueno, estoy muy contento por haber hecho segundo en mi tierra y haberme ganado la plaza para el Mundial, le da muy bien. ¿Te gustaría estar en el Mundial, no? Hombre, claro, y más siendo aquí en Extremadura. ¿Qué es lo que más te ha gustado del circuito? Pues la bicicleta, porque la verdad es que se adaptaba muy bien a mis condiciones. Es un terreno rápido y con su pila dura, de fuerza, y es lo que me ha venido. Así que he intentado aprovechar esas cualidades de bici para poder arraigar un puente. ¿Y la natación en el embalse de Gabriel de Galán es un sitio idílico? Bueno, el sitio es precioso y el pantano como está este año de agua lo hace más bonito todavía. Y bueno, la verdad que es un sitio de lujo para el triathlon y para pasar un fin de semana cualquiera. ¿Cómo animarías a tus paisanos extremeños para que vinieran el año que viene a disfrutar del Mundial? Pues los animaría diciendo que viniese el fin de semana, que van a ver una prueba bonita, como españoles que seguramente den mucha guerra y ahí puedan aprovechar un sitio tan bonito como este para hacer una barbacoa y viniese de campo.